La hora de los aficionados, las entrevistas a grandes personajes de la política, del gobierno, del arte y de la cultura pasaban como una cosa natural a través de la voz, a través del profesionalismo de Felipe Adliña Ramírez. Por eso hablar de la crónica, pues es de toda la vida, porque la función la tenía en la mano y el hecho de tener un micrófono era la gran oportunidad para poder difundir las bondades de una población como la Barca y las críticas también, ¿por qué no? Porque también es un buen crítico. En este instante me vienen a la mente diferentes etapas de Felipe. Yo lo recuerdo, como decía el compañero Pesada, la imagen del Jorge Verapaz. Que a través de la marcha histórica que se celebraba año con año a partir de 1963 y todo un acontecimiento social en la Barca. Recuerdo que todas las casas se escuchaba la estación de XLRB creada y fundada por un marquense como Ramón Alvarez López. Y a través de cada evento no faltaba la presencia de Felipe. Es inconfundible su voz, su declaramiento y más que nada un estilo propio que le dio a la radioinfusión. Buenas noches, presidente. Primero que nada agradecer este detalle, muy merecido. Yo sé que como su hija no debería hacerlo, pero de verdad que muy merecido. Señora, regidores, familias, agradecidísimas porque siempre en los momentos tristes, felices, importantes como estos, han estado con nosotras. Papá, yo quiero agradecerte y decirte cuán orgullosa me siento de ti. Lo que soy es gracias a ti, a tu tenacidad. Claro, también mi mamá, pero siempre te llevaba la batuta y la regla, eras tú. y decirte que estoy muy orgullosa de ti y esto es algo merecidísimo felicidades papi, te quiero mucho pues yo ya no puedo ni hablar pero sí sé que estoy muy orgullosa de mi padre y que gracias a él estoy aquí y a la compañía de mi madre que tanto lo ha apoyado y que no tuve en esta vida algo que agradecerle a Dios que tener esos padres que tengo y que estoy orgullosísima de él y lo quiero muchísimo hay unas palabras que el señor Jesús, Jesús España quiere dirigirle bien, maestro felicitaciones por hacer crónica por inspirarnos de forma inmediata a los sucesos y acontecimientos más significativos de nuestras vidas tu capacidad de mesura y de concentración nos brinda la posibilidad de respuesta al recuerdo del olvidado hechos imprescindibles y relevantes que nos coloca en una posición polivalente de quien capta la información del momento de lo que pasa prolongando sus resonancias por la profundidad de un pasado que lo promueve en tu sabiduría reflejada y por el proyecto de un futuro de una acción transformadora en nuestro municipio maestro este premio a tu trayectoria en la crónica porque con tu lenguaje fluido y ameno sobre nuestra realidad en nuestro municipio y hacer una defensa de la crónica ese fértil campo donde se pueden cultivar las mejores y más humanas flores del periodismo maestro muchas felicidades por enseñarme y por ir muy de la mano conmigo y darme esos jaloncitos de orejas te lo agradezco maestro gracias muchísimas gracias por todo y pues siguen planteando Felipe Viña a las generaciones más jóvenes porque no soy tan viejo usted sabe muchas gracias y le tengo una pintura que realicé especialmente para ustedes en este día vamos a rendirle pleitesía a uno de los personajes más importantes de la barca hoy estamos aquí para rendirle pleitesía al gran cronista de la barca Felipe Viña el honorable ayuntamiento de la barca otorga el presente reconocimiento a la trayectoria del maestro Felipe Viña Ramírez por su invaluable legado como investigador recopilador notario histórico promotor cultural intérprete y narrador de la crónica de los sucesos más importantes de la vida del municipio marcada por su versatilidad profesional sensibilidad frente a los temas sociales políticos y culturales y por su esfuerzo por procurar revivir el pasado a través de sus palabras la barca Jalisco a 12 de julio del 2018 firma ingeniero Javier Arturo Franco Estela presidente municipal de la barca Jalisco no sé cuánto duele todo bien esta vida pero aprovechar el tiempo completo las 24 horas del día para recordar a todos mis amigos que han hecho posible esto que para mí me llena el corazón asegúrate chapa antes ni Gracias.